Un grupo de profesionales de la salud denominado el Escuadrón Anticovid se desplaza por las calles de los distritos de Nuevo Chimbote con la finalidad de poder brindar atención médica y vacunar a las personas adultas mayores y vulnerables contra el nuevo coronavirus. En esta etapa se viene poniendo especial énfasis en las personas mayores de 50 años para quienes se ha autorizado la aplicación de la cuarta dosis. En la región Ancas ya son más de 12.000 las personas que han accedido a la cuarta vacunación con la finalidad de poder estar más protegidos contra el nuevo coronavirus. La Gerencia Regional de Salud de Arequipa recuerda a la población arequipeña seguir acudiendo a los puntos fijos de inmunización para recibir la dosis de la vacuna contra la COVID-19 que les corresponda. Son cerca de 30 puntos de vacunación instalados en diversos distritos de la ciudad de Arequipa. La sala situacional de la Gerencia Regional de Salud de la Libertad informó que Trujillo, La Esperanza y el Porvenir, ubicados en la provincia de Trujillo, y Chepén, ubicado en la provincia del mismo nombre, son los cuatro distritos en la región de la libertad que más número de fallecidos por la pandemia del COVID-19 han registrado en las primeras tres olas. Asimismo, los cuatro distritos tienen más del 50% del número de fallecidos registrados en toda la región. La Gerencia Regional de Salud Cusco intensificará la vacunación contra el COVID-19 este fin de semana a niños de 5 a 11 años de edad y a mayores de 50 años que reciben la cuarta dosis. Las brigadas de salud continuarán en los puntos de vacunación del Estadio Inca Garcilaso de la Vega, el Complejo Deportivo de Cajón Aguaya, la Universidad Andina y todos los centros de salud. El proceso de inoculación contra el virus es también para todos aquellos que aún no han recibido las vacunas.